¡Suscríbete al canal! No voy a hablar mal de ella porque es la mamá de mis hijos, solo diré que tenía muchos problemas y que fue ella misma quien tomó la decisión de que yo me quedara con Ana y Rodrigo. Pasaron muchas cosas, nos salimos de la casa, nos tuvimos que quedar una semana con un amigo en lo que conseguíamos departamento. Rentamos en una unidad habitacional en Iztapalapa, era un lugar más o menos tranquilo, hasta podría decir que un poco mejor a lo que estábamos acostumbrados. Rentamos uno de la planta baja, de vecinos teníamos otro departamento a un lado que estaba vacío, una familia enfrente y una pareja enfrente y a un lado, encima de nosotros habían 7 pisos con la misma distribución. Realmente era un departamento pequeño a pesar de ser de dos recámaras. Evidentemente yo me quedé en una y ellos compartieron la otra. El diminuto espacio para la sala y el comedor nos dejó sin otra opción más que poner 3 sillas, una mesa y luego la televisión. Comíamos en el mismo lugar en donde veíamos películas. Hoy quiero compartir contigo y con tu audiencia una vivencia aterradora que experimentamos en ese departamento. Empezó a ocurrir en nuestra tercera noche ahí. Le calculo que habría sido un poco después de la medianoche. Definitivamente estaba en la fase más profunda del sueño, pues cuando Rodrigo se paró frente a mí y me habló, me costó muchísimo trabajo despertar. Me dijo que había alguien adentro del closet. Lo vi realmente asustado pero la verdad es que pensé que había sido una pesadilla. Le dije que seguramente todo fue un mal sueño y le pedí que se acostara a un lado de mí. Se subió, se cobijó, me volvió a decir que en verdad vio a una persona en el closet. Le dije que se durmiera, que aquí conmigo estaba a salvo. Su hermana seguro seguía bien dormida, pensé. Entonces se escuchó que una puerta se azotó. Podría haber sido Ana, pero también podría ser que verdaderamente alguien se hubiera metido al departamento. Esa escalofriante idea me puso alerta e hizo desaparecer la somnolencia. Dejé a Rodri en la cama, cerré la puerta, agarré lo primero que encontré a la mano para defenderme, que fue un tubo metálico de un ventilador que estaba desarmado. Abrí la puerta del cuarto de los niños empuñando el tubo. Ana no estaba ni en la cama de arriba ni en la de abajo. No estaba tampoco debajo de la litera. El cuarto era muy pequeño, no había otro lugar donde esconderse más que en el closet. Abrí la puerta, pero ella no estaba ahí. Salí de la recámara y miré hacia el baño. La puerta estaba abierta y la luz apagada. Aún así me fui a asomar. Nada. Regresé a mi recámara, le pregunté a Rodrigo por su hermana. En ese entonces él tenía siete años y ella doce. El niño realmente no sabía dónde estaba su hermana. El colchón de mi cuarto no tenía base, estaba en el suelo y alrededor no había mucho espacio para esconderse. Caminé espantado hacia la sala comedor. Ni debajo de la mesa ni de las sillas, tampoco en la cocina. Las llaves de la puerta de la entrada del departamento colgaban en su sitio. El cerrojo y la doble llave estaban puestas, no podría haber salido de ahí. Aún así, después de buscarla una segunda vez por todas las piezas, gritando su nombre y revisando ventanas abiertas, salí del departamento. Todo estaba muy tranquilo y silencioso. La puerta de ese edificio se abría desde adentro y desde afuera con llave por seguridad. Con las llaves aún colgadas a un lado de la puerta, era imposible que mi hija hubiera salido, no solo del departamento, sino del edificio. Regresé, volví a buscar, te juro que me aseguré de que no estuviera debajo del lavabo o adentro de la alacena. No es que ella cupiera en ninguna de las dos, pero yo ya estaba empezando a caer en la desesperación. Para abrir las ventanas había que correrlas hacia un lado. Así era en ese y en todos los departamentos ya que tenían rejas para protección. Con esto lo que te estoy diciendo es que era imposible que hubiera salido por alguna ventana. Yo ya estaba sudando para la tercera inspección. Como era la persona que viste en el closet, le pregunté a Rodrigo con un tono de voz que lo espantó e hizo que no me quisiera decir. Después de tantas me dijo que era un hombre alto que no cabía en el ropero, que todo el tiempo tenía las manos llevadas al cuello, que tenía los ojos en blanco. Te juro que hasta se me fue el aliento. Entonces escuché un ruido leve en el otro cuarto. Era el rechinar de los resortes del colchón. No tienes idea de lo rápido que me levanté. Fui directamente a la otra recámara. En la parte de arriba de la litera estaba la niña como si nada. Le pregunté dónde se había metido, la regañé. Me dijo que ahí en su cama estuvo todo el tiempo. Mientras me lo decía miraba de pronto las puertas del closet. Por una parte ella me juró que no se había escondido ahí, y por la otra, yo te juro que busqué bien. De plano, ahí no estaba. Le pregunté si vio lo mismo que vio su hermano. De qué estás hablando, me respondió. Me fui a la cama, pero no pude volver a conciliar el sueño. No sabes todo el mar de combinaciones de posibles respuestas a lo que acababa de pasar. Rodrigo se quedó conmigo a dormir, y a partir de esa noche, esa era nuestra habitación, y la otra pasó a ser la de Ana. Durante dos o tres semanas, mi hijo y yo llegamos a escuchar ruidos en el departamento durante la noche, aunque la mayoría suponíamos que eran provocados por la niña. Una noche escuché ruido en la cocina. Salí de la recámara despacio para ver qué estaba haciendo Ana, y entonces me llevé a una sorpresa de muerte. El hombre alto, el que mi hijo vio aquella noche, me observaba oculto en la oscuridad. Me quedé paralizado. No pude ir ni para atrás ni para adelante. Mis brazos no me servían, como en un sueño, como cuando quieres correr y únicamente puedes moverte en cámara lenta. La puerta de entrada estaba bien cerrada con el pasador y la doble llave. Ya también te dije que no existía manera de entrar o salir por ninguna de las ventanas. No había de otra, el hombre muy alto existía dentro de la casa. Era algo que vivía ahí. Sin dejar de mirarme como el demonio de la parálisis del sueño, comenzó a caminar, a moverse en dirección de la recámara de Ana. Tenía tensados todos los músculos, los puños apretados, también las mandíbulas. Quise gritar para ver si eso ayudaba a liberarme del bloqueo. Un lamento débil subió por mi garganta, pero no logró salir de mi boca. Mientras tanto, aquel sujeto ya se había desplazado hasta la puerta del cuarto de la niña. Se agachó, pero al agacharse, hizo un movimiento pavoroso. Y luego entró. Tras de él, se cerró la puerta. Hasta un par de lágrimas de desesperación escurrieron por mis mejillas, y yo seguía sin poder moverme. La puerta del clóset se abrió, y luego se cerró. En ese preciso instante, sentí un hormigueo desde la cabeza hasta los pies, luego mucha tensión, y al final, de nuevo recobré control de mi cuerpo. Estaba muerto de miedo. El corazón me latía al máximo, pero yo no podía dejar de ir a revisar qué era, sobre todo porque Ana estaba sola con él en la recámara. Abrí la puerta despacio, como no queriendo hacer ruido. La niña estaba dormida, dándome la espalda. El clóset se encontraba cerrado. Tomé la perilla y la jalé. Sentí que la espalda se me empapaba de sudor. Imaginé la misma horrible cara que había visto en la cocina, y los mismos ojos que se habían clavado en mi mirada. Adentro no había nada, más bien, no había nadie. Ni ahí ni en ninguna otra esquina o rincón del cuartito. Levanté a la niña y le pedí que se fuera a dormir con nosotros a mi recámara. Yo me tiré al suelo, y a ellos dos los dejé dormir en mi cama. Obviamente no les dije lo que había visto, y claramente, esa noche no pude dormir. En esa ocasión, Ana no discutió conmigo, e hizo lo que le pedí, pero al día siguiente, ella me hizo saber que regresaría a su recámara, porque no le daba miedo dormir sola. Lo discutimos un buen rato, pero ella terminó teniendo la razón, y haciendo lo que se le dio la gana. Traté de persuadirla diciendo que pensaba que había algo en el ropero, que su hermano lo había visto, y que yo lo había visto. Se le salió una risita burlona, tras lo cual me dijo que, no era posible que yo creyera en fantasmas. Lo que dio fin a la conversación, fue que recibí una llamada del trabajo, en donde me pidieron que fuera a recoger material a la bodega, y llevarlo a un sitio en donde lo estaban necesitando. Traté de pedirle el favor a otro compañero, porque justo en ese momento, no quería dejar solos a los niños. Ana me dijo que no me preocupara, que ella se haría cargo de su hermano hasta que yo regresara. De mis pendientes, volví tarde. Todo el tiempo estuve preocupado por los niños, les hablé varias veces por teléfono, para ver si estaban bien. La última vez, Rodri me dijo que su hermana no estaba. No estaba en el cuarto, no estaba en el departamento. Esa noche hacía bastante frío, y yo viznaba. Esa, como otras veces, me traje a casa el vehículo del taller. Mi lugar de estacionamiento, estaba justo detrás de nuestro edificio. De hecho, la recámara de los chicos, daba hacia donde a veces dejaba la camioneta. Cuando estaba terminándome de acomodar, vi que la luz de la recámara de mis hijos, prendía y apagaba. Un segundo prendida, y un segundo apagada. Algo que también vi que me provocó escalofríos, fue que en la ventana del departamento que teníamos a un lado, en donde no vivía nadie, y supuestamente estaba vacío, había una cara tras la cortina, un rostro que miraba en mi dirección. Los nuevos vecinos, definitivamente me hubiera enterado. Con la luz apagada, ¡qué miedo! A un lado de la primera persona, apareció una segunda. ¿Cuántas cosas extrañas han de habitar ese edificio? Llegué a la casa, apurado por lo que me había dicho Rodrigo, que Ana no estaba en el departamento. Metí la llave, el cerrojo estaba puesto, eso me tranquilizó un poco. Entré, miré, inspeccioné las piezas. En mi cuarto me encontré a Rodri, ni siquiera lo saludé, al ver que ahí no estaba Ana, me fui a su recámara. Justo cuando yo estaba abriendo su puerta, ella estaba terminando de salir del interior del clóset. Me quedé pensando toda la madrugada. Estuve haciendo cuentas de lo poco que dormía, y del poco descanso que me otorgaba la noche. Me quedé a dormir en el suelo, esperando a que Ana cambiara de opinión, y se viniera a acostar con su hermano. Como a las dos de la mañana, escuché ruidos. Me levanté despacio, la puerta del clóset del otro cuarto se abrió. Caminando descalzo y de punta, salí de mi recámara, fui a la de la litera, abrí la puerta con cuidado. Ana no estaba en su cama, no estaba en el cuarto aparentemente. La puerta del clóset se encontraba abierta. Miré su interior, al encender la luz, encontré que había una tabla mal puesta en el fondo. La moví, la quité, tras de esta, había un agujero, un hoyo en el mueble, pero también un hoyo en la pared. Del cuarto de la niña se podía pasar al departamento de al lado. Ahora sé que la cara que vi horas antes asomada en la ventana, detrás de las cortinas, era Ana, mi hija. Algo se me había hecho familiar de lo que vi, solo que no pude ponerle nombre. Entre ella que era evidente que mi hija estaba ahí. La encontré a ella en la oscuridad, sentada en el suelo, mirando hacia la pared. El departamento no estaba vacío, los muebles se quedaron en donde él o los últimos inquilinos los dejaron. No sabes qué susto me llevé cuando miré hacia arriba. La cara del hombre alto estaba encima de mi cabeza, mirándome desde el techo. Jalé del hombro a la niña, quien al instante dio un grito estremecedor. Me dijo que estaba dormida, que no recuerda cómo llegó ahí. Después de eso, no estuvimos más de dos semanas viviendo en ese departamento, pues no podíamos irnos a otro lugar aún. Mientras hallábamos otro sitio a donde mudarnos, cerré bien el closet, a las manijas les hice un buen nudo con un cable para que no se abrieran, o no las abriera nadie. En esas dos semanas, lo único que llegamos a escuchar, era que tocaban el closet desde adentro, y cuando menos a mí, esos ruidos me ponían a temblar, y muy de nervios. Trabajé en gobierno como unos seis meses. Fue mi primer empleo y lo obtuve por bolsa de trabajo de la escuela. Llegué a laborar al almacén, a pesar de que la vacante era en soporte técnico informático. No aguanté mucho tiempo, en especial porque de repente me dejaban en los turnos de la noche, haciendo carpetas, reportes, cosas que debería hacer otra persona. A eso súmale que el edificio de noche se quedaba completamente vacío. Eran doce pisos, todos pertenecientes a gobierno, aunque no todos de la misma dependencia. Aquel edificio estaba extrañamente distribuido. Tenía fríos y amplios corredores en la planta baja y los primeros pisos. El tercero era un estacionamiento, el quinto y el sexto contaban con pasillos pequeños, bajas alturas y paredes de madera. Del séptimo al doceavo estaban vacíos. Algunos de estos pisos estaban intactos, con todo el mobiliario respetado, pero en el día no había nadie. En la noche mucho menos. Otros pisos estaban completamente abandonados, vacíos, sin mamparas ni escritorio separando los espacios. Yo nunca había subido más allá del estacionamiento, no tenía a qué. Aún así, una vez subí hasta el último piso porque quería estar solo. Me arrepentí porque de regreso no pude tomar el elevador, ya que el botón para solicitarlo no servía. Tuve que bajar por las escaleras al piso anterior para desde ahí tomar el elevador hasta la planta baja. El piso 11 estaba completamente desocupado. A izquierda y derecha se veía absolutamente nada, ni siluetas, todo había sido desalojado. Esa vez dejé abierta la puerta de las escaleras para que entrara un poco de luz mientras esperaba el elevador. Esa no fue la última vez que subí a los pisos vacíos y no fue la única vez que subí de noche. El hecho de que cerraran el edificio con llave me ponía muy de nervios. Y si se suscitara un siniestro, quedaría atrapado en un incendio o debajo de un montón de escombros en caso de temblor. Como a las 8 semanas de que entré me asignaron la noche para que me pusiera a revisar 12 cajas de archivo que querían clasificar. Era una tarea muy aburrida y repetitiva. Haciendo este trabajo me di cuenta de que hacía falta algo. Información importante que iba a ser requerida en el reporte anual cuya fecha de entrega se estaba acercando. Siguiente miércoles fui yo el que pedí que me permitieran quedarme en la noche. Vacíe cajas, archiveros, escritorios. Busqué en todos lados. Regresé el siguiente miércoles y el que le seguía. Me empezó a dar mucho miedo porque yo ya me quería salir de trabajar de ahí. Y si no encontraba esos documentos no me iba a poder ir. El siguiente miércoles llegué a las 8.45 justo a tiempo para que la última persona en el edificio saliera y pusiera el candado. Cuando dieron las 3 de la mañana el teléfono sonó. Es importante que te explique que la red telefónica del edificio era exclusivamente interna. Conectada a un conmutador. Esto quiere decir que no entraban ni salían llamadas de él y al exterior. Sonó el teléfono porque alguien estaba marcando desde el interior del edificio. Podría ser que hubiera alguien más en otro piso, en otra dependencia, pero ¿para qué me estarían marcando a mí a esa hora? De hecho, aunque creas que parece lógico pensar que no era yo la única persona en guardia en todo el edificio, yo sabía que no había nadie más. Pensé en no contestar, pero me intrigaba un poco saber quién llamaba y para qué. Contesté y me dijeron que hablaban desde el 12º piso. Gerardo, ¿puede subir? Y colgaron. Dijo mi nombre a un sujeto con una voz que no pude reconocer. No subí, sin pensarlo mucho, supe que yo no tenía nada que hacer ahí. Me asusté al pensar en que esos pisos estaban vacíos y pues, ¿quién estaría llamando desde allá? El identificador mostró la extensión 12-02, es decir, 12º piso, segunda oficina. No podía ser que hubiera alguien ahí. Todo ese piso estaba lleno de polvo, con el mobiliario aventado a las paredes y los espacios en pleno decaimiento. Me quedé mirando el teléfono, pero también abusando el oído por si resultaba que sí había alguien más en el edificio. Por la zona, después de la medianoche y hasta cierta hora en la madrugada, hasta zumbaban los oídos de lo callado que se volvía el edificio. Esa intranquila quietud se rompió la segunda vez en que sonó el teléfono. Espere antes de contestar. ¿Qué le preguntaría o cómo le diría que no tengo facultades para subir a ver a nadie al último piso? Levanté el auricular, me lo llevé al oído. Nuevamente me dijeron que hablaban del piso 12. Nuevamente me hablaron por mi nombre y me dijeron que subiera a recoger la carpeta que hacía falta. ¿Cuál carpeta? Pregunté. La que estás buscando, la que te hace falta. Si la quieres, ven por ella. Aquí te voy a estar esperando. Te mando el elevador. Cuando terminó de decir eso, se escuchó que el mecanismo de cables de acero y pesas empezó a moverse a través de los pisos. Llegó hasta el último piso y de ahí alguien presionó el botón de la planta baja. Segundos después, las puertas se abrieron. Aparentemente, sí había alguien en el piso 12. ¿Qué dice la carpeta? Pregunté antes de caer en una trampa. Cuando me dijo que eran unas facturas, sentí alivio. Cuando me dijo de cuáles meses pude respirar. Eran los documentos que nos hacían falta, pero... ¿Qué estaban haciendo allá arriba? ¿Por qué la tienes? Le cuestioné. Si subes, no te vayas a asustar con los chillidos del niño. Es que a esta hora lo mataron. Te juro que nunca había sentido tanto escalofrío por tan solo escuchar unas palabras. Me daba mucho miedo subir. Imagínate, todo estaba solo, oscuro y callado. Y luego eso que me dijeron. Necesitaba esa carpeta, pero porque no podía subir acompañado al día siguiente. Se escuchó que sonaba un teléfono a la lejanía en los pisos de arriba, tal vez en el último. Quince, veinte veces timbró y nadie contestó. Luego sonó el del almacén. Me sonó casi en la oreja porque estaba recargado en el escritorio en donde se encontraba. Me sobresalté, descolgué, contesté. Acuérdate de no asustarte con los llantos del niño. Reuní todas mis fuerzas y salí de la oficina. Desde el momento en que presioné el botón número 12 y se cerraron las puertas, me di cuenta de que acababa de cometer un error. Por la hora, los primeros pisos estaban vacíos. Los últimos sabemos que a todas horas están abandonados. Por muy extraño que pareciera, cuando inmediatamente después de que el elevador dejaba el piso 6, se empezaba a sentir frío e intranquilidad. Llegué al piso 12. Se abrieron las puertas. No había ruido, no había luz. Solo la que salía del elevador. A unos 15 pasos de mí, en el suelo, había una carpeta. Antes de avanzar, busqué en las penumbras a la persona que me había llamado por teléfono. No encontré a nadie. Entonces caminé hacia donde se encontraba la carpeta. Ni siquiera la examiné, la levanté tan pronto como estuve cerca de ella. Al momento de hacerlo, sonó el elevador. Ya no se veía nada. No se me ocurrió poner algo para trabar la puerta y que no se me fuera a cerrar. En unos instantes, se hizo completa oscuridad. Me quedó grabado en la retina el resplandor del interior de la cabina. Si caminaba hacia el frente, en línea recta, seguro llegaría a las puertas del ascensor. Quería echarme a correr y gritar, pero lo que hice fue respirar profundo para no caer en la desesperación y terminar perdido en ese piso, del cual alguien me llamó por teléfono. Poco antes de llegar, me acordé de que el botón no servía. Iba a tener que buscar la puerta de las escaleras. Lo bueno era que inmediatamente los sensores de movimiento me iban a traer de vuelta la luz. Estaba palpando las paredes para encontrar la puerta de emergencia, que era la de las escaleras. Momentos antes de encontrarla, el chillido de un niño, un llanto del que me habían advertido, estalló en todo el piso. Hasta me temblaron las piernas. Abrí la puerta, salí a las escaleras, esperé uno o dos segundos a que se encendieran las luces. Mientras lentamente se cerraba la puerta del piso 12, me pareció ver a alguien que me sonreía en las penumbras. No quise entrar al siguiente piso para tomar el elevador. Me fui por las escaleras hasta la planta baja. A partir del quinto piso, dejé de oír al niño llorando. Yo estaba todo asustado y jadeando. Lo único que me reconfortaba un poco, era haber encontrado la carpeta. Aunque me salvó, me sigue aterrando recordar eso que pasó. Lo descuidado, vacío y aterrador del piso 12. La voz, la llamada, la cara sonriente, los llantos del niño. La muchacha se acababa de meter bajo las sábanas. Como el contacto de luz quedaba muy lejos de la cabecera de la cama, ella tenía la costumbre de tener encendida la televisión antes de apagar las luces. La iluminación de la pantalla era suficiente para que ella pudiera hacer unas últimas cosas en su cuarto antes de irse a dormir. A veces se le olvidaba apagar el televisor y el aparato se quedaba horas encendido hasta que éste solo se apagaba. Fue una de esas veces en que se quedó dormida con la tele prendida, cuando por primera vez vio a la persona en la silla. Ella cree recordar que un ruido en la televisión la despertó. Pudo haber sido eso, pudo haber sido que se sintió observada. Se levantó de golpe y el corazón le empezó a latir muy rápido. Tal vez también estaba soñando feo, teniendo pesadillas. Palpó sus alrededores buscando el control de la televisión para apagarla. Cuando la apagaba, la única luz que permanecía presente era la de un reloj digital. La luz de estos números era roja, así que el cuarto se iluminaba de este color, pero de una intensidad tan baja que obviamente no se podían ver detalles en las cosas, solo sus contornos. Presionó el botón del control y la tele se apagó. La muchacha aún estaba medio dormida, pero antes de volverse a recostar quería revisar la hora. Batalló un poco esperando a que pudiera concentrar la mirada en el reloj. Cuatro de la mañana en punto. Un pensamiento sin importancia le vino a la mente, pues dice que se quedó un momento más semilevantada y con los ojos abiertos. Repentinamente se sintió jalada hacia abajo del cuello y los hombros, de vuelta a una posición horizontal en la cama. No fueron manos, sino algo pesado y desconocido. Se sentía como si estuviera también adentro de ella, como si hubiese sido una fuerza que jaló también su carne, sus huesos, sus nervios, su sangre. El corazón le volvió a latir fuerte porque sintió que había alguien sentado en la cama, a un lado de ella. No solo lo sintió, también lo vio y escuchó el ruido que esta persona hizo cuando se levantó del colchón. Ella no estaba paralizada, podía moverse, tenía control completo de su cuerpo. Aún así decidió quedarse estática, inmóvil. No pudo ver mucho de la persona que la acompañaba en la recámara. Solo que luego de levantarse, esta caminó bordeando la cama, pasó por enfrente de la televisión y del reloj, e interrumpió un poco la proyección de luz roja, y por último se acercó a una silla en la esquina del cuarto, y ahí se sentó. La joven vivía sola en un pequeño departamento. Como te recuerdo, casi todo el cuarto estaba iluminado con una tenue luz roja. Solo concentrándose mucho se podían ver las cosas. Esta mujer tenía miedo de lo que estaba viendo. ¿Cuál fuese el caso sería igual de espantoso? ¿Alguien se había metido a su casa, o eso que estaba viendo frente a ella, era algo no vivo? Se levantó poco a poco de la cama, como no intentando hacer ruido, pero lo hizo. La persona en la silla reaccionó al sonido. Se hirguió un poco, retrajo las piernas, pero siguió mirando a la muchacha en la cama. Quiso preguntar, ¿quién eres?, pero no se animó. Si alguien se había metido a la casa, tal vez esas palabras, o la ruptura del silencio, era la invitación para que esa persona hiciera algo, se levantara, atacara, se le fuera encima. ¿Qué habrá hecho antes de que ella la viera levantarse de su cama? De pronto imaginó una cara a centímetros de la suya. Creyó de pronto recordar que algo estaba sucediendo muy cerca mientras ella dormía. Con bastante temor, terminó de acomodarse, se sentó recargando la espalda en la cabecera de su cama, y se frotó los ojos para asegurarse de que, realmente, estaba viendo lo que estaba viendo. La persona en la silla se levantó, lentamente. Se subió a la silla, alzó los brazos, y luego los recargó en la pared. Lo que hizo después, lo hizo con una serie de contorsiones horribles. Primero levantó una pierna, luego colocó un pie en la pared, después la otra pierna y el otro pie. Con el último movimiento, quedó levantada del suelo y completamente trepada en el muro. Subió hasta el techo, poco a poco. Lo hacía bien y cuidadosamente. En un momento, ocurrió lo que te estás imaginando. De la pared, saltó al techo. La joven, ahora sí, ya no quería ni respirar, sabía que esa cosa seguramente la iba a atacar. Inesperadamente, algo la tomó de los pies y la jaló. Ella se deslizó de la cabecera y quedó acostada de nuevo en la cama, mirando hacia el techo. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que, ahora sí, ya no se podía mover. Según ella, estaba reuniendo fuerzas para levantarse y salir corriendo de la recámara, pero cuando lo intentó, no pudo mover ni un dedo, ni gritar. Aquella persona venía arrastrándose, o no sé cómo se diga, en el techo. Se ayudaba con manos y pies a moverse exactamente arriba de la muchacha tendida en la cama. Ella nunca había sentido algo parecido, tal cantidad de miedo y angustia, tantas ganas de gritar y huir. El cabello de la persona que la miraba desde el techo, caía espantosamente hacia abajo, oscureciéndole completamente el rostro. Una sonrisa creyó haber visto dibujada en esa ensombrecida cara, instantes antes de que el cuerpo se soltara del techo y cayera encima de la muchacha. El golpe lo sintió muy fuerte y el peso comenzó a ahogarla. Ese alguien encima de ella la abrazó fuerte y durante varios minutos, hasta que de un momento a otro desapareció. La joven estaba sudando, ahogada en lágrimas, con un grito atorado en la garganta y una palpitante sensación de presión en el cuerpo. Lo que ya no estaba, era esa persona que estuvo un buen rato mirándola desde una silla en la esquina. En el reloj se leían las 5.45 de la mañana. La muchacha se levantó, fue al baño y de ahí no quiso salir, de pronto le venía la idea de que aquella persona la estaría esperando en la recámara. Fue devuelta a la cama cuando ya estaba empezando a amanecer. Ella durmió una hora más, pero tardó algo de tiempo en dejar de pensar y quedarse dormida. Todo el día siguiente estuvo sintiéndose rara, pensando en que a lo mejor algo se le había metido al cuerpo cuando aquello le cayó encima. Poco más de una semana estuvo atormentando su pensamiento, pero como nada extraño volvió a suceder en los días próximos, terminó olvidándolo. De hecho, hizo un esfuerzo grande por sacárselo de la mente. Ocurrió de nuevo más de 20 días después, solo que esta vez lo que la despertó fue que alguien le quitó el control remoto de la mano. Ella abrió los ojos inmediatamente y vio el momento en que se apagaba la televisión. Miró a todos lados sospechando que podría estarse repitiendo lo de aquella ocasión, solo que no había nadie con ella en la cama, ni en la silla, y qué alivio, ni en el techo. Pero esto no era garantía, la presencia se sentía muy fuerte. Cuando la joven por fin encontró el rostro en las penumbras, se sobresaltó demasiado, pues ahí, ella no se esperaba hallarlo. En el reflejo de la televisión estaba esa cara, mirándola fijamente. El aparato repentinamente se encendió solo y el reflejo desapareció. La recámara se iluminó entonces. No había nadie con ella, tal vez solo fue su gestión o su imaginación. La cosa es que cuando quiso apagar la televisión para volver a dormir, el control remoto ya no estaba cerca. Lo buscó en la cama, pero no lo halló. Pensó en levantarse y apagarla, pero entonces, un ruido fuerte la sobresaltó. Justo enfrente de la silla en la esquina, algo o alguien acababa de dejar caer el control remoto al suelo. Por esto, la joven ya no se quiso levantar, mejor dejaría la televisión encendida antes que quedarse a oscuras con aquello que ella bien sabía que estaba ahí. Cerró los ojos y trató de conciliar el sueño. Por momentos era la programación lo que la distraía, pero la mayoría de las veces, la sensación de que no estaba sola. La tele se apagó antes de 20 minutos. Bueno, alguien la apagó. En las noches que vinieron después, hubo tranquilidad y ninguna novedad. Vinieron otras 3 o 4 semanas y nuevamente pasó algo. Solo que esta vez fue radicalmente distinto. Se despertó como si estuviera muy descansada y no tuviera nada de sueño. Tenía los ojos bien abiertos y la mente muy despejada. Se levantó de la cama, se puso sandalias, caminó a tientas hacia el frente y luego se plantó frente a la televisión. Ahí se quedó unos instantes pensando en para qué se había levantado. No lo recordaba, pero no estaba para nada adormilada. Ah, ya me acordé. Se puso de rodillas y se asomó debajo de la cama. Ahí no se veía absolutamente nada. Se levantó y tomó lo único que producía luz en ese momento. El reloj de números rojos. Con este pudo ver lo que había entre la cama y el suelo, un par de zapatos aventados y el control remoto de la televisión. Este se encontraba justamente en el centro, así que para sacarlo tuvo que arrastrarse por debajo de la base de la cama. Al tomarlo, intentó regresar, levantó un poco la espalda y se golpeó con la base. Esa sacudida, de alguna manera, la despertó. Sí, estaba durmiendo, soñando o algo así. Al parecer no se había levantado de la cama ni escurrido debajo para sacar el control. Solo que había un detalle extraño y desconcertante. Lo que la despertó fue eso mismo que sintió cuando tomó el control en su sueño, según. No pudo ver nada en su recámara porque no estaba encendido el reloj que ella dejaba encima de la tele. O espera, sí estaba encendido, solo que no estaba en su lugar. Su luz venía de alguna parte. Venía de debajo de la cama. La muchacha se asomó para saber cómo había llegado ahí. Lo que vio, iluminado por la luz roja de ese reloj, la dejó sin aliento. Era ella misma. Cuando las miradas se encontraron, quien estaba debajo de la cama salió, poco a poco y sin dejar de verla a los ojos. Luego que se pudo poner de pie, retrocedió de espaldas hasta quedar frente a la silla. Se sentó y se quedó con el reloj en las manos. La muchacha no entendía por qué estaba viéndose a ella misma. Tampoco le quedaba claro cómo es que había pasado de estar experimentando lo de estar debajo de la cama a estar arriba. Cómo es que había logrado separarse de su cuerpo sin buscarlo, tener un desprendimiento del alma, viaje astral o como le llamen. Esa madrugada, ella se fue a dormir con cierta tranquilidad, pero sin dejar de pensar que allá en la silla había algo que no terminaba de comprender. La luna llena tiene mucho que ver, por eso ocurre una vez cada varias semanas, así que cuando esto sucede, ella despierta una o dos veces en toda la noche, ya sea en la silla o en la cama. Lo único que hace antes de volver a dormir, es asegurarse que del otro lado de la habitación, es ella misma la que mira, y no otra persona. Me emociona sentarme a redactar esta historia, porque siento que es como en aquellos años en que uno marcaba las estaciones de radio en las que la audiencia compartía sus experiencias paranormales. Durante varias semanas estuve muy angustiada por lo que ocurría en la casa. Hoy ya estoy más tranquila porque en agosto agarro mis cosas y me voy. A inicios de este año mi hermana conoció a un muchacho. Estuvieron saliendo un par de semanas, cuando de un día para otro Elena me salió con que se iba a ir a vivir con él. No me hubiera sorprendido tanto de no ser porque entre sus planes estaba reubicarse a otro estado de la república. Afortunadamente mi hermana es feliz y le va muy bien con el hombre con el que está a punto de casarse. Esto tiene relevancia con lo que te voy a contar porque justo en esos días, yo estaba por salirme de un departamento pequeño en Tlatelolco. Las amigas de Elena le aconsejaron que no vendiera su casa por si las cosas no salían bien con su novio y tenía que regresarse. En lo que se rentaba el lugar yo me ofrecía irme a cuidar la propiedad. Es una bonita casa de dos plantas en San Juan de Aragón. La noche del 27 de febrero fue la primera noche que pasé a solas en ese lugar. Puedo jurarte que en esa casa no pasaba absolutamente nada paranormal, al contrario, a mí siempre me pareció un lugar bastante acogedor y tranquilo, pero un día sucedió algo. Debo contarte que mi hermana le prestó dinero al esposo de una amiga suya para completar para un taxi. Elena pronto se dio cuenta de que no le iban a poder pagar, así que mejor hizo un trato con ellos. Quedaron de acuerdo en que el esposo de su amiga llevaría todas las mañanas a la oficina a mi hermana, 6 de la mañana, de lunes a viernes a la torre de Pemex. Cuando Elena se mudó a Los Cabos, habló con Alfredo para que ahora en el taxi me llevaran a mí. Creo que oficialmente la historia comienza aquí. Yo también salgo temprano a trabajar. Antes me levantaba a las 4 porque tenía que tomar transporte, pero con el carro es mejor. Esa vez salí aproximadamente a las 5.15. Alfredo ya estaba listo, esperándome en el coche frente al portón como todas las mañanas. Faltaba un poco para que comenzara a amanecer. Por el momento, la calle y las casas aún estaban oscuras. Fue por eso y porque la otra persona estaba un poco agachada que no me di cuenta de inmediato que el taxista no estaba solo. Con él había un hombre mayor. La verdad es que no pude oír nada de la conversación que tenían, pero rápido noté que estaban discutiendo. Cuando quise subir, el sujeto no me lo permitió. No me dijo nada, simplemente se puso frente a la puerta, obstruyendo el acceso. Alfredo se veía incómodo, pero creo que como aquel era un señor ya grande, no se animó a bajarse del coche para confrontarlo. Yo estaba confundida, pero sobre todo tenía prisa. Le di la vuelta al taxi y me subí por la otra puerta sin problemas. Estábamos por arrancar cuando el sujeto se puso frente al vehículo. Dos o tres veces le pregunté al chofer si había algún problema, pero nunca me respondió. Quise creer que aquel encuentro lo dejó estresado. Tal vez algo hizo o algo le hicieron, pero como él y yo no teníamos la costumbre de platicar, decidí dejarlo pasar. No podía moverse hacia el frente, así que se echó de reversa. Al hacerlo, el señor cayó al suelo. Te repito que no sé qué fue lo que sucedió antes de que yo subiera al carro, y aunque quise averiguar, no lo logré. Lo que sí noté al momento de abordar la unidad, era que el parabrisas del taxi estaba estrellado. Pensé que aquel sujeto habría tenido algo que ver, por eso ya no me animé a preguntar. En el camino, Alfredo se fue mucho más callado de lo normal, y de hecho manejó mucho más rápido que otras veces. Ese día llegué mucho más temprano a trabajar, incluso recuerdo que ni bien me bajé del taxi, el chofer arrancó. Como a las cuatro, Alfredo me mandó un mensaje disculpándose por lo de la mañana. Aún así no me explicó qué había pasado. Lo que sí me dijo era que no iba a poder ir a recogerme. Entendí que tenía el carro en el taller por lo del parabrisas, y por otros detalles que francamente no recuerdo. Llegué a casa casi dos horas después de lo habitual. Cuando entré, noté algo extraño. Había varias cosas movidas de su lugar. No sé si decir que soy obsesiva al respecto, pero en mi casa, en mi departamento, en mi espacio de trabajo, las cosas siempre deben estar en su lugar, o regresar inmediatamente a su sitio después de ocuparlas. Había dos vasos con agua en una mesa de plástico que yo dejé doblada. Encontré dos veladoras consumidas hasta la mitad. Los únicos dos espejos que había en casa, se encontraban cubiertos con sábanas, que alguien sacó de uno de los cajones de la cómoda. Una persona había entrado a la casa, pero extrañamente, no había robado nada. Al llegar no encontré puertas ni ventanas forzadas, así que me puse a pensar en varias explicaciones. Antes de llamarle a mi hermana, quise convencerme de que tal vez había regresado sin avisar, o que había mandado a alguien por algo. Le marqué por teléfono, hablé un rato con ella antes de preguntarle si de su casa alguien más tenía llaves. Elena me dijo algo que me hizo temblar. No solo me estremecí por la naturaleza terrorífica de esta idea, sino porque a mí no se me ocurrió en todo el tiempo que estuve dentro de la casa. Me dijo que le pidiera a alguien que me ayudara a revisar la casa, porque podría ser que el intruso todavía estuviera adentro. Al momento de terminar la llamada, oí un ruido que vino de la recámara de mi hermana. Quise pensar que fue su gestión, porque momentos antes, cuando ignoraba la posibilidad de que no estuviera sola, no vi a nadie, no escuché a nadie. De reojo me pareció ver que alguien se asomó por el resquicio de la puerta. Agarré lo que me quedó a la mano para defenderme y caminé en esa dirección. Estaba muerta de miedo, pero no podía simplemente salir corriendo. Creo que hasta se me ocurrió gritar que mi esposo no tardaría en llegar. Abrí la puerta del cuarto de mi hermana, entré. Solo había dos lugares donde pudiera esconderse a una persona. Bajo la cama y adentro del ropero. Revisar en estos dos sitios me dio bastante miedo, sin embargo, lo hice. Primero me agaché para ver debajo de la cama. Ahí no había nada más que polvo. Después me levanté, caminé hacia el ropero y con gran temor llevé la mano a la manija. Sentí gran alivio al notar que éste se encontraba bien cerrado. Era uno de esos roperos viejos que se cierran con pequeñas llaves de latón. Un mueble que mi hermana conservaba desde la infancia cuando vivíamos en casa de mis papás. Me tranquilizó porque si estaba cerrado significaba que no podía haber nadie adentro. Aún así, le hablé a Alfredo para que me ayudara a revisar. No encontramos a nadie, por suerte. Antes de despedirnos, me atreví a preguntarle qué había pasado en la mañana con el sujeto con el que estaba discutiendo. Recuerdo bien la expresión en el rostro del taxista. Fue evidente que el tema lo incomodaba y que hubiera preferido no decirme. Resulta que antes de llegar conmigo había estado haciendo unos viajes de madrugada. Como a las 4 de la mañana apagó el letrero de taxi libre y regresó del centro. Dijo que en avenida central se le atravesó una persona que un sujeto le salió al paso intempestivamente y que no pudo frenar. Le dio un golpe muy fuerte pero no lo lanzó por los aires sino que lo hizo rodar hasta el parabrisas estrellándolo como yo lo había visto horas antes. Alfredo se detuvo a pesar de que le pasó por la cabeza irse de la escena. La persona que él atropelló era el hombre con el que discutía por la mañana cuando salí de la casa. Él se quedó callado y yo también me quedé callada. No tenía mucho sentido su historia y él lo sabía así que continuó antes de que me pusiera a hacerle preguntas. Dijo que se detuvo unos metros adelante encendió las intermitentes y bajó. No muchos pero sí uno que otro carro que circulaba por la avenida vio la escena y ninguno de ellos hizo algo por detenerse a ayudar. Alfredo me dijo que de alguna manera fue un alivio para él porque luego la gente se pone muy agresiva aunque el culpable del accidente haya sido el peatón. se acercó a ver a la persona la encontró en muy mal estado. Estuvo tentado a llamar a la ambulancia pero en ese momento jura que las ideas no le pasaban con claridad por la mente. Entonces lo que hizo fue cargar el cuerpo aún con vida y subirlo al taxi. La historia se pone más extraña más incomprensible pero más interesante y aterradora. Alfredo me hace constatar que cuando subí al carro no encontré sangre en los asientos muy a pesar de que aquel hombre iba muy mal herido. Te voy a contar algo que el esposo de la amiga de Elena me dijo que me hizo prometer que no iba a decir sin embargo es algo tan espeluznante que no me lo puedo callar me hace mal me provoca dolor en el estómago. el taxista consideró la posibilidad de ir a echar el cuerpo a un canal de desperdicios con lo que no contaba era que no era un soplo de vida lo que le quedaba al hombre accidentado. De un momento a otro el herido recobró la compostura y se acomodó bien y erguido en los asientos traseros. Alfredo no supo qué hacer sus extraños planes habían cambiado drásticamente además estaba todo nervioso y confundido aquel sujeto le dijo que lo llevara a su casa y le dio una dirección cerca del metro impulsora al taxista no le quedó de otra más que hacerle el favor después de todo y a pesar del espantoso golpe aquella persona estaba como si nada. La verdad es que no quería creerme esta historia pero por la cara que tenía Alfredo y la seriedad con la que estaba hablando no podía entender el motivo por el cual se lo estuviera inventando. Además hay un detalle que me vino súbitamente al pensamiento y que me provocó sudor frío en la espalda. Cuando salimos de casa luego del encuentro que tuvimos con el señor que no me dejaba subir al taxi tomamos avenida central había un poco de tráfico porque en el carril de la extrema derecha había un cuerpo cubierto con una sábana y unas ambulancias. Creo que Alfredo estaba hablando con la verdad solo que nunca subió al sujeto al taxi ni le brindó ayuda. el que se subió fue el muerto me daba horror pensar que era esa persona la que se había metido a la casa de mi hermana. Toda la noche estuve medio dormida y medio despierta pensando en que había alguien ahí o que fácilmente podría entrar si entró cuando yo no estaba. Por fortuna esa noche no escuché nada ni vi a nadie pero a partir de entonces cada que regresaba del trabajo encontraban las cosas distintas. Sillas arrastradas hasta el otro extremo del comedor puertas de los gabinetes abiertas los grifos del baño y de la regadera dejando correr el agua. Un día se me ocurrió hacer algo impensable me levanté de la cama cuando sonó la alarma me bañé me cambié me arreglé arreglé mis cosas y abrí la puerta pero no salí regresé al interior de la casa sin hacer ruido y me senté en uno de los sillones que dejó mi hermana. Estuve esperando alrededor de 40 minutos cuando de pronto apareció el primer ruido era el ropero te juro que escuché la llave y luego la puerta corrediza después se abrió la puerta de la recámara de mi hermana una persona bajó lentamente las escaleras cuando apareció en la sala me vio y yo lo vi era el hombre de aquella vez cuando notó mi presencia se asustó tanto como yo lo hice caminando con paso rápido volvió a la pieza de donde había salido yo estaba sin aliento y pálida por lo que acababa de ver sin embargo me armé de valor para seguirlo y averiguar qué estaba pasando llegué justo en el momento en que la puerta corrediza del ropero terminó de cerrarse la llave estaba dentro del cerrojo sin que nadie la estuviera tocando giró luego saltó y cayó al suelo momentos después se deslizó por debajo del ropero y desapareció hasta la piel se me enchina de solo recordarlo Alfredo y Diana me ayudaron a abrir el ropero en más de dos ocasiones revisamos la casa pero no encontramos al sujeto no creo que se trate de una persona viva y aunque yo no lo pueda ver sé que está aquí pues no importa el día siempre que la casa se queda sola él sale y se pone a mover las cosas en agosto se va a rentar esta casa ya me dieron el adelanto se renta vivienda amueblada decía el anuncio la experiencia más impactante y extraña que le ha ocurrido a alguien que conozco le pasó a mi hermano esto sucedió en 2002 una noche mi hermano recibió una llamada telefónica vivíamos él y yo en casa de mis papás pero unos meses antes me salí de ahí así que él inmediatamente se juntó con quien es ahora su esposa esa noche sin embargo estaba solo en casa había un teléfono en la sala y una extensión arriba sin embargo solo estaba sonando el aparato de abajo Gabriel se despertó con el incesante timbrar abrió los ojos y se quedó acostado esperaría que dejara de sonar para volver a dormir no planeaba levantarse lo que sí es que le pareció raro que no sonara el teléfono de arriba el timbre se silenció unos momentos y luego volvió timbraba unas 10 o 12 veces luego silencio y otra vez a sonar de pronto le pasó por la mente que tal vez era una emergencia y entonces se levantó alarmado descolgó el teléfono de arriba pero la llamada no se conectó parecía que estaban marcando solamente al aparato de abajo aunque claramente eso era algo que no se podía hacer mi hermano bajó apresuradamente las escaleras llegó hasta la mesita del teléfono deseando que no fueran a colgar del otro lado antes de que pudiera contestar soy Martínez disculpa que te marque a esta hora pero es que te llamo para avisarte que voy a ir a la casa Gabriel no sabía quién estaba hablando pero la persona del otro lado de la línea si sabía bien quién era él le habló por su nombre para empezar mi hermano trató de buscar en su mente los nombres de las personas que se apellidan así no le venía a la cabeza a ninguna persona y la voz ni siquiera se le hacía conocida no te acuerdas de mí te voy a dar una pista cuando jugábamos a las escondidas yo siempre me ponía detrás del refrigerador a mi hermano se le puso la piel de gallina a pesar de que no entendía por qué le estaban diciendo eso quién sería la persona llamando a esas horas para jugarle esa clase de bromas ya te acordaste ahí te va otra mi hermano volvió a sentir escalofríos ese ruido lo conocía pero no sabía de dónde cuando tú no estabas espiaba a tus papás en la casa veía lo que hacían en la intimidad también te veía dormir a ti y a tu hermana Gabriel se empezó a agitar a sentirse asustado yo hice ese agujero en la pared ese que precisamente estás mirando aterrorizado mi hermano estuvo a punto de colgar cuando la voz en el teléfono volvió a hablar yo estuve el día en que te rompiste el brazo dijiste que fui yo el que te empuje y si yo lo hice pero nadie te creyó vivía debajo de las escaleras de tu casa comía ratas todo esto podrá parecerte ilógico y ridículo sin embargo mi hermano si conocía a esa persona todo lo que le dijo todo era un recuerdo que él ya casi había olvidado cuando mi hermano tenía cuatro años decía que había un señor en la casa que cuando mi papá se sentaba a ver la televisión Martínez se sentaba en el otro sillón a ver a mi padre a veces se trababa la puerta del refrigerador y Gabriel decía que era porque Martínez estaba sosteniendo la puerta se azotaban las puertas se abrían las llaves del agua se rompían las ventanas se apagaban las luces y mi hermano decía que era Martínez Gabriel llegó a espantar una vez a mis papás con lo que les dijo no obstante casi siempre le daban por su lado o no le prestaban mucha atención esta vez iban mi mamá mi papá y mi hermano en el carro y Martínez Gabriel hablaba solo en los asientos traseros cuando de pronto cuando ya iban sobre la México Puebla mi hermano le dijo a mi papá que el señor quería jugar un juego con él nadie se esperaba lo que pasaría a continuación alguien que no fue mi hermano desde los asientos traseros le tapó los ojos a mi papá eran las manos de un adulto grandes y frías por fortuna no ocurrió ningún accidente a pesar de que mi papá venía manejando pero nadie se pudo explicar lo que pasó mi mamá no vio las manos de nadie tocándole la cara aunque mi hermano juraba que había sido Martínez todo lo que le dijo la voz por teléfono le resonó tanto a Gabriel que lo dejó sin habla vivía debajo de las escaleras así lo recordaba en la casa todo el tiempo se escuchaba que aventaban canicas por los escalones voy a ir a tu casa y se colgó la llamada mi hermano se quedó parado ante la mesa del teléfono unos minutos tratando de procesar lo que acababa de escuchar tantas memorias de su infancia le vinieron a la mente momentos que no necesariamente eran felices que por alguna razón había sepultado en alguna parte de su cabeza no había manera de que él tan fácil se convenciera de que había recibido la llamada de una persona que él terminó creyendo que había inventado en su infancia lo que pensó primero fue que yo estaba detrás de esa elaborada broma o tal vez uno de mis primos ya que éramos los únicos que sabíamos que mi hermano veía a alguien o decía que veía a alguien subió a recostarse pero no pudo volver a dormir esperaba que volviera a sonar el teléfono en las dos horas siguientes se mantuvo despierto mirando hacia el techo llenando su mente de todas las preguntas que le haría a esa persona para ver si estaba diciendo la verdad o quién estaba detrás de todo eso quién le estaba quitando el sueño no volvió a sonar el teléfono al día siguiente mi hermano preguntó a mis primos y a mí si nosotros le habíamos marcado de madrugada a nadie le contestó porque preguntaba eso y tampoco pareció que se quedara satisfecho con la respuesta ese mismo día o el día siguiente Marta le avisó que estaba embarazada de varias semanas mi hermano no ató cabos en ese momento pero la llamada que recibió de madrugada fue de alguna manera un presagio un aviso meses adelante nació el primer hijo de mi hermano sabes en qué momento le cayó el 20 y en qué momento nos contó de la llamada telefónica cuando su hijo cumplió cuatro años el niño entonces empezó a ver a Martínez se volvieron a escuchar en esa misma casa las canicas se sentía que había alguien escondido en alguna parte de la propiedad observándote en la oscuridad una vez mi cuñada encontró unas ratas muertas en la casa masticadas casi devoradas tratando de no llamar la atención de mi sobrino intentó hablar con mi hermano al respecto con mucha discreción sin embargo el niño escuchó fue Martínez dijo Martínez se comió esas ratas hace tres meses mi primo Felipe hijo de mi tía Marta me marcó como a las dos de la mañana para decirme que le urgía que le ayudara con una chamba él trabaja en una empresa de seguridad cada vez que me ha pedido ayuda es para algo relacionado con lo que él hace tenía unos meses haciendo labores de vigilancia en el sótano de un edificio de departamentos ubicado en viaducto a unos minutos de insurgentes uno de los inquilinos de esa torre por motivos de trabajo tenía que salir de la ciudad y por lo tanto dejar abandonado su departamento todo un mes esta persona le pidió a mi primo que si podía estar presente y al pendiente de las personas que irían a realizar mantenimiento al departamento pues tenía programada la visita de un plomero y de alguien que iba a instalar iluminación en un closet y una pantalla en una de las dos recámaras Felipe le dijo que si pero se le olvidó que no estaría disponible por horario y porque el sótano de estacionamiento que en total estaba constituido por tres niveles subterráneos en el de hasta abajo tenía un par de problemas que a final de cuentas no pudieron ser desatendidos llegué a las seis de la mañana al departamento era un lugar muy limpio muy tranquilo y muy agradable lo único que yo tendría que hacer sería estar todo el día disponible para recibir al plomero y al técnico el inquilino le dio la libertad a mi primo para que hiciera uso de todo lo que había a la mano es más pidió que de preferencia consumiéramos todo lo que había en el refrigerador para evitar que se desperdiciara tenía permiso para ver la televisión usar la consola de videojuegos conectarme a la red y escuchar música en las bocinas inalámbricas siempre y cuando respetara la normalidad y tranquilidad que se respiraba en todo el edificio debo decirte que a veces parecía que no había otros vecinos en los demás departamentos porque todo siempre estaba muy callado el dueño del departamento también sugirió que podía utilizar una de las recámaras para dormir pero a mi me pareció más prudente quedarme en el sillón algo muy importante en esta historia es que dicho departamento tenía una gran vista me parece que eran 12 pisos y yo estaba en el noveno pero desde el balcón se podían ver bastante bien los comercios cercanos ambos sentidos de la avenida el paso de los coches de las personas los puentes y lo más importante los edificios de enfrente pero en particular uno que parecía abandonado recuerdo bien que me encontraba sentado en el sillón mirando la televisión y casi a punto de quedarme dormido cuando algo de pronto llamó mi atención estoy seguro de que ese instinto que te avisa que alguien te está mirando es un vestigio de nuestros ancestros la cosa es que de pronto se me fue el sueño y empecé a buscar en todas direcciones aquella mirada que se sentía bien clavada en mí la verdad es que me aterrorizó un poco pensar en que podría ser que no estuviera solo en el departamento entonces se me ocurrió mirar por la ventana hasta ese momento yo llevaba varios días habitando ese departamento además porque olvidé decir que había un perro que también me encargaron alimentar y sacar a pasear de afuera venía la mirada era un poco tarde así que las luces de adentro y la oscuridad de afuera no permitían que se viera bien hacia el exterior sin tantas ganas me levanté del sillón y me acerqué al balcón antes de correr la puerta miré hacia el frente y hacia arriba en un edificio ubicado al otro lado de la avenida había un sujeto que me observaba muchos pisos arriba del mío en la azotea un hombre se acercaba peligrosamente a la orilla verlo cerca del borde me puso demasiado nervioso yo estaba completamente seguro de que esa persona me estaba viendo así que le mandé un saludo e intenté pedirle que tuviera cuidado pero no encontré el gesto o la señal adecuada no sabía si esa persona solo tenía curiosidad por el imponente vacío que tenía ante sus pies si estaba embriagado de vértigo o si tenía intención de saltar pero en un momento vi algo que casi me hace vomitar del susto aquella persona tropezó al intentar retroceder lo vi tambalearse hacia la izquierda y caer de rodillas en la parte más cercana al borde no supe que le pasó a esa persona pero honestamente no lo vi golpearse en la cabeza sin embargo pareció como si hubiera quedado inconsciente su cuerpo estaba recostado sobre el límite cualquier movimiento hacia el frente lo haría caer más de una decena de pisos hacia el vacío no sabía qué hacer cómo ayudar a la persona cómo evitar que muriera frente a mis ojos recorrí con la mirada el centenar de ventanas pero en ninguna de ellas vi luces encendidas podría ser que los vidrios de todos los departamentos estuvieran tintados con película oscura podría ser que no viviera nadie en ese edificio después de todo creo que nunca había volteado hacia allá no sé qué me hizo pensar que estaba a punto de presenciar una tragedia así que tomé las llaves del departamento y salí de ahí nervioso y desesperado presioné el botón del elevador fueron segundos de espera pero me parecieron minutos se abrieron las puertas y bajé al primer piso al salir al exterior encontré las calles vacías en ese momento el atardecer estaba en sus últimos momentos así que cuando logré cruzar el viaducto ya se había hecho de noche a ras de suelo era muy difícil ver el cuerpo solo poniendo demasiada atención encontré un brazo que pendía sobre el espantoso vacío mientras me acercaba a la entrada del edificio intentaba pensar cómo iba a notificar cómo iba a señalar lo que estaba sucediendo en la parte más alta para mi suerte encontré la puerta abierta el escritorio de la recepción estaba lleno de propaganda revistas viejas y polvo cerré sonoramente la puerta de cristal me aclaré la garganta y esperé a que alguien apareciera pasaron dos minutos pero nada sucedió el botón del elevador no mandó traer la cabina de hecho no se prendió ninguna luz no sonó ninguna alerta ni ocurrió nada me da terror decirlo pero como nada me estaba saliendo bien o como esperaba en mi mente estaba pendiente del momento en que algo golpeara el pavimento subí las escaleras hasta el último piso lo digo fácil pero me tardé mucho en llegar hasta la azotea 16 pisos con té cuando abrí la puerta me encontré un lugar vacío desolado airoso desértico y abandonado mis peores miedos estaban haciendo realidad a mitad de camino la persona debió haberse deslizado hacia la nada y caído nunca me han dado miedo las alturas pero acercarme al borde me dio pánico pues no quería encontrar allá a lo lejos la figura estampada en el suelo me paré en la orilla y miré abajo no había nada no había nadie entonces di un trago amargo porque vi algo que me provocó náuseas y me hizo doler el estómago en el edificio de enfrente en el departamento que me encargaron para cuidar había un hombre recostado en el sillón no era alguien desconocido era yo mismo ese sujeto que reconocía bien de pronto se levantó un poco y miró a sus alrededores como si alguien en silencio lo hubiera llamado después de unos instantes miró por la ventana me miró cuando se levantó y salió al balcón sentí algo tan espantoso que me empecé a marear me estaba mirando desde allá me saludaba me intentaba pedir que no saltara yo quise retroceder pero tropecé el vértigo me hizo caer a centímetros del borde no sé cuánto tiempo estuve ahí pero a pesar de que poco a poco fui perdiendo el conocimiento nunca deje de sentir el viento acariciando mi rostro y todo mi cuerpo cuando me desperté estaba de vuelta en el sillón frente a la televisión mi cuerpo estaba frío frío y mi ropa desgarrada por la caída he escuchado atentamente casi todos tus relatos esperando alguna vez dar con una experiencia que tenga que ver con eso que sucede en las calles de esta ciudad en la hora más oscura nunca lo has visto a menos que hayas estado deambulando muy tarde por calles oscuras y solitarias en colonias problemáticas o peligrosas la gente que junto conmigo también lo vio dice que todo eso se alimenta de la pesada vibra y la violencia del lugar a lo mejor no sucede en las pequeñas localidades pero acá en la ciudad de México donde ya no cabe ni un alma las banquetas están siempre llenas de carros mañana tarde y noche una madrugada al transitar una de esas colonias pesadas en donde siempre hay personas en la calle de esas que no andan con muy buenas intenciones me tocó ver algo estremecedor y escalofriante parecía una pesadilla había personas en los asientos traseros de los vehículos gente que no debería estar ahí no en ese lugar no en esa hora y no en todos y cada uno de los coches estacionados hombres muertos caras pálidas agujeradas miradas perdidas ojos sin vida rostros inertes e inexpresivos escucharlo es aterrador verlo es enloquecedor principalmente porque no hay para donde moverse tal y que uno se pueda ir alejando de ellos están por todos lados hacia adelante hacia izquierda y derecha y en el camino que vas dejando atrás no puedo explicarte cuál es la razón por la que en todos los vehículos se ven personas muertas solo los he visto dos veces y en ambas ocasiones he salido corriendo de ahí sudando y con el corazón latiendo muy rápido la última vez no pude evitar gritar porque justo iba caminando por la línea blanca de la mitad de la calle mirando hacia el frente tratando de no poner atención a lo que me aparecía de reojo cuando de pronto un golpe fuerte estalló en la puerta de un microbus y la abrió no pude evitar llevar toda mi atención a ese camión solo había una persona en los asientos traseros una mujer que tenía su cara gris pegada a la ventana la puerta abierta me dejaba ver el asiento del conductor que te juro se encontraba vacío a pesar de esto el motor se encendió correr me hacía sentir que todos esos muertos saldrían tras de mí pero esa vez no me importó tomé aire y abandoné el lugar sintiendo todas aquellas manos rozando mi cuerpo te preguntarás por qué estaba tan tarde en un lugar como ese a los 17 años me salí de casa porque tenía muchos problemas con mis papás y mis hermanos definitivamente fue una decisión bastante precipitada y visceral pero a esa edad con todo lo que tenía en la cabeza y con las hormonas al máximo preferí quedarme a vivir en la calle que pedir perdón por lo que había hecho y por lo que había dicho además según recuerdo tontamente estaba pensando en que eso le iba a dar una lección a mi familia pasé de tenerlo todo a no tener nada no éramos ricos pero ambos padres trabajaban la casa era propia nos mandaban a la escuela y teníamos carro pasé de eso a no comer nada en todo un día permíteme decirte que el alimento nunca falta o al menos no faltaba en el círculo de personas con las que caí pero es que al principio me daba mucha pena ir a pedir estar en la calle es muy difícil estar solo es aún peor así que me busqué un grupito de personas que me recibieron muy bien en esta ciudad hay mucha gente buena que no se la piensa dos veces para ayudarte ya sea para compartir una parte de sus alimentos para invitarte tu propio plato o para servirte una porción sin cobrártela te voy a contar algo de una persona que conocí mientras vivía en la calle esta persona llegó una noche o nosotros llegamos a ella creo que ya no sé andábamos por las calles del centro casi en la zona media entre Garibaldi y Tepito cuando de pronto nos pareció ver una riña cerca de una plaza que tiene un pequeño parque nos acercamos para ver no para ayudar entonces vimos que no era una pelea o al menos no una justa se trataba de un sujeto que pateaba a otro que estaba tirado en el suelo sin defenderse el chino le dio un tabicazo en la cabeza al agresor el golpe lo paró lo hizo que se alejara tambaleándose cubriéndose la herida con las manos la persona que ayudamos a levantar del suelo no estaba en sus cinco sentidos entiendo que le pudieron haber dado muy fuerte pero el se veía eufórico de alguna manera extasiado incluso como si estuviera no se si decirlo disfrutándolo sus ojos se veían distintos a los de una persona normal tal vez era el efecto de una droga de las poderosas lo ayudamos a levantarse y poco a poco se fue tranquilizando hasta como que el rostro le cambió un poco no se porque no nos dimos cuenta de la verdad desde el principio el sujeto se reincorporó y nos dio las gracias no me acuerdo a donde íbamos o porque pasamos por ahí tan tarde el caso es que no planeábamos permanecer más tiempo ahí y enseguida retomaríamos nuestro camino yo me di cuenta de que aquel sujeto que salvamos nos venía siguiendo llegamos a una vecindad en la morelos y ya me acordé porque andábamos ahí hicimos lo que tuvimos que hacer y nos regresamos por donde venimos en un punto aquel sujeto a quien llamaré Lalo nos alcanzó y nos dijo que nos quería dar algo como muestra de agradecimiento sacó de sus bolsas billetes monedas dos cadenas un anillo y un reloj con gusto recibimos el obsequio sin embargo yo no pude evitar pensar que a lo mejor él le había robado a la persona que lo tenía en el suelo tal vez y solo tal vez ese hombre se estaba defendiendo de un asalto ayudamos a la persona incorrecta bueno en ese momento no lo vimos así habló con nosotros y nos contó la historia de su desgracia una historia inconsistente y que fue cambiando con el tiempo primero nos dijo que su esposa le había quitado todo dejándolo en la calle después nos dijo que tenía un taxi y que lo trabajaba una persona que lo estafó y le quitó todo a veces hablaba de sus hijos y a veces daba gracias a Dios nunca haber tenido hijos no era una persona desequilibrada lo único era que decía muchas mentiras sobre quien realmente era para empezar nunca nos confesó la razón por la que siempre nos seguía buscando decía que a veces necesitaba un grupo que lo cuidara o que lo ayudara a él no lo veíamos más que por las noches juraba que era porque se andaba escondiendo de unas personas que le querían hacer daño podría haber sido paranoia pero lo que decía a veces tenía sentido pues siempre regresaba con cosas que era obvio que se había robado carteras celulares dinero a veces hasta las llaves de un carro o de una casa ninguno se atrevía a preguntarle de dónde sacaba esas cosas para seguir conservando ventaja o por caerle bien Lalo compartía con todos las cosas que según él se encontraba lo que yo pensaba al respecto a nadie se lo decía pero es que de verdad no entendía cómo era que estaba en la calle pues se veía que no le faltaba dinero ni recursos cuando tuvo a todos comiendo de su mano incluyéndome a mí nos pidió un favor grande además de grande fue muy extraño nos dijo que necesitaba que lo ayudáramos a esconderse o mejor dicho quería que le buscáramos un lugar para ocultarse cuando lo dijo yo di por hecho que había matado a alguien y ahora sí lo estarían buscando más intensamente pensé brevemente en las consecuencias de juntarse con alguien así pero creo que a final de cuentas me dio lo mismo y me sumé le buscamos lugar en una casa abandonada era un lugar muy bueno para esconderse pero no para vivir los policías ya habían sacado a mucha gente de ahí con la fuerza y con violencia con Lalo la cosa sería muy distinta porque sólo iba a entrar él iba a pasar todo el día encerrado callado tranquilo y saldría hasta en la noche no sólo desde que le conseguimos escondite sino desde siempre a él sólo lo veíamos de noche y de madrugada yo daba por hecho que en el día cometía fechorías pero no lo hacía en las noches cuando desaparecía dos o tres días consecutivos poco después de que empezó a quedarse en esa casa abandonada nos pidió que le ayudáramos con algo más más que una ayuda o un favor era un compromiso y ahora verás por qué nos llevó a su escondite al lugar que le conseguimos entramos sigilosamente nos saltamos la barda sin que nadie nos viera la recámara que él escogió era la del fondo obviamente en la casa no había electricidad y como llegamos esa vez de noche nos encontramos el sitio lleno de velas iluminándolo un poco el lugar lucía interesante a la vez que aterrador obviamente todo tenía que estar a oscuras pero con esas llamas tiritando en los espacios fríos e inhabitados el ambiente daba algo de escalofríos en algún momento pensé que nos iba a hacer algo te lo juro pero entonces nos llevó al lugar más oscuro de toda la casa las ventanas estaban tapiadas con periódico además de que había una especie de puerta hecha con tiras de plástico definitivamente nadie lo podría ver desde afuera si es que puso todas esas protecciones para evitar ser ubicado el lugar estaba sucio olía mal tenía mucha basura y ningún lugar donde se pudiera echar para dormir lo que había al centro de la pared del final era un ropero había muchas cosas extrañas ocurriendo al mismo tiempo para empezar no me explicaba cómo había metido ese pesado mueble a la pieza no era de ahí nunca estuvo ahí y lo otro era que ese sujeto quería que nosotros lo encerráramos en el ropero con candado y cadena lo hicimos aunque no entendíamos por qué nuevamente el cuento de que lo andaban buscando y lo querían matar pero no llamaría más la atención un ropero con candado dentro de una propiedad abandonada a cambio de que nos siguiera ayudando con las cosas que se encontraba entre comillas nos tomábamos turnos para quitar el candado a las nueve de la noche y volverlo a colocar con él adentro a las cinco de la mañana del día siguiente no sabes la cantidad de teorías que teníamos pero aunque no lo creas ninguno de nosotros acertó como no queríamos quedarnos con la duda un día nos decidimos a seguirlo no sé por qué me parecía que él sabía de nuestra presencia creo recordar que tenía muy agudos sus sentidos sin embargo nos estaba permitiendo hacerlo nos condujo hasta un parque solitario lo vimos esconderse entre los arbustos nosotros también nos escondimos creímos que lo habíamos perdido de vista pues durante un rato no hizo ni un solo ruido bien pudo haber salido silenciosamente de su escondite de pronto se escuchó que venía alguien caminando desde otra dirección Lalo salió un poco de los arbustos estaba acechando a esa persona a mí se me aceleró el corazón porque no tenía muy bien entendido qué era lo que iba a hacer o qué iba a pasar cuando estuvo a un par de pasos de la persona le saltó encima yo casi grité no fue un asalto sino un feroz ataque la persona que supuestamente conocíamos se le aventó al sujeto que caminaba tranquilamente por el parque y le dio una espeluznante mordida en el cuello no le sorbió la sangre como podrías estarte imaginando masticó arrancó succionó ese monstruo estaba como la noche en que lo conocimos ahogado en su propio éxtasis sé muy bien que varias veces miró en nuestra dirección plenamente consciente de que estábamos ahí de hecho cuando salimos del escondite para echarnos a correr seguramente nos vio pero no hizo nada al respecto nuestros siguientes encuentros fueron muy complicados nadie quería ir a poner y a quitar el candado del ropero a pesar de que él seguía dejándonos cosas de valor cuando estábamos dormidos se ausentó mucho tiempo cuando el chino se lo volvió a encontrar Lalo le dijo que no tuviéramos miedo que a nosotros nunca nos haría daño una noche a mí me tocó ir a quitar el candado del ropero como siempre entré a la casa sigilosamente aunque existía la promesa de que no nos haría lo que vimos que le hizo a esa persona en el parque yo siempre ingresaba cuidándome y con miedo esa vez no había velas encendidas así que prendí un par de ellas y cargué con una para iluminar mi camino al llegar a su recámara encontré los pedazos de plástico y periódico arrancados pero eso no era todo el ropero estaba abierto y no había nadie adentro el candado se hallaba roto y tirado en el suelo no volvimos a saber más de esa persona nunca no supimos qué le pasó o qué le hicieron por fortuna no duré viviendo mucho tiempo más en la calle esa y muchas otras cosas que se viven afuera me animaron a aceptar ayuda fue un amigo de mi tío quien me tendió la mano sus hijos habían sido las únicas personas a las que les había contado esto y ahora a ustedes yo que lo viví y que puedo jurar que todo fue cierto te pido que nunca andes a altas horas de la noche por las oscuras calles de la ciudad de México mi tía Lourdes se vino sola a la capital mucho antes de que mi mamá y sus otros hermanos también se vinieran de Nayarit ella cuenta que prácticamente llegó a la ciudad con un trabajo seguro ya que una de sus amigas la había recomendado con una pareja que vivía cerca de la basílica era un matrimonio feliz que había comprado esta casa antigua al norte al principio todo parecía normal en ese domicilio pero con el tiempo comenzaron a notar algo extraño había un pequeño agujero en la pared de la sala de estar cuando miraban por él siempre parecía que había alguien del otro lado mirándolos fijamente al principio pensaron que era solo su imaginación pero cada vez que se tomaban el valor para asomarse y echar un vistazo a través del agujero sentían más y más miedo finalmente decidieron investigar y quitar la pared para ver qué había detrás cuando desmontaron los gruesos tabiques se encontraron una habitación oculta habitada por tres muñecos de trapo pero lo más inquietante de todo era que dos de estas figuras se veían exactamente iguales al señor y a la señora de la casa la tercera era una que estaba por decirlo de alguna manera en blanco al principio la pareja pensó que los muñecos simplemente se parecían a ellos por pura coincidencia pero luego se dieron cuenta de que no había forma de que los muñecos hubieran sido creados antes de que ellos compraran la casa esto los aterrorizó y los hizo vender la propiedad y huir mi tía Lourdes dice que la tercera muñeca le pertenecía a ella pero como nunca se había asomado por el agujero todavía no tenía sus rasgos ni mi tía ni las personas que vivían ahí volvieron a esa casa de nuevo me imagino que al día de hoy todos se preguntan quién o qué estaba detrás de esa pared y si los muñecos de trapo habían sido creados para espiarlos o algo aún peor hace unos 18 años mientras yacía en la cama un escalofrío recorrió mi espalda gracias a que el teléfono de la casa comenzó a sonar el horrible timbre cortaba el silencio de la noche me levanté de la cama y con temor recogí el auricular y lo llevé a mi oído la voz que emergió de la oscuridad era inconfundible era la voz de mi padre quien había fallecido hace años hija susurró con una tristeza penetrante estoy sufriendo no puedo encontrar la paz en el más allá sus palabras me congelaron de terror mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba a mi padre describir el lugar al que había ido después de morir era un lugar lúgubre hecho de concreto extendido en un interminable nivel subterráneo las paredes y el suelo estaban hechos de un concreto gris y áspero que pareciera que era capaz de absorber toda la luz no había ventanas ni salidas visibles solo un oscuro pasaje que se perdía en la distancia como un laberinto eterno el frío en ese lugar era penetrante una sensación constante que se cierne sobre todo según la voz que hablaba como mi padre la temperatura se sentía como si estuviera congelando hasta los huesos no había ni una fuente de calor ni luz del sol ni estrellas que rompieran la monotonía gélida el silencio ahí era absoluto salvo por el ocasional eco de tus propios pasos resonando en las paredes de concreto el sonido se desvanecía rápidamente en la vastedad del limbo creando una sensación de aislamiento desgarrador el aire era denso y olía a humedad y desolación cada bocanada parecía llevar consigo el peso de la eternidad recordándote constantemente que estabas atrapado en ese lugar sin fin no había vida en ese limbo de concreto ni seres vivos ni vegetación todo estaba sumido en una inmovilidad perpetua como si el tiempo se hubiera detenido por completo todo lo que dijo mi padre me llenó de desesperación y de tristeza desde que empezó a hablar no lo interrumpí solo le puse atención me suplicaba que le ayudara a encontrar la luz a escapar de aquel tormento eterno me decía que solo yo podía salvarlo prometí hacer todo lo que estuviera a mi alcance necesito que me perdones hice algo malo y por eso estoy aquí te acuerdas de tu abuelo como lo recuerdas cuando mi padre me preguntó eso yo no podía ni hablar tenía un enorme nudo en la garganta además de que sentía como que se me había salido el aire recuerdas a tu abuelo como la persona feliz que fue o como aquel enfermo que sufrió demasiado en sus últimos días yo le quité la vida pero lo hice para que dejara de sufrir me dijo que ya no podía ni dormir por el dolor no comía casi no hablaba solo soltaba de vez en cuando dolorosos quejidos mi papá le puso una almohada en la cara para asfixiarlo tu abuelo no se resistió de hecho parecía que me quería abrazar estaba dándole uno de los gestos más nobles que habían tenido hacia él desde que empezaron los dolores antes de irse me dijo que me perdonaba pero yo sé que tú sentiste demasiado su pérdida y de ella nunca te pudiste recuperar en efecto mi abuelo era todo para mí cuando él falleció sentía que se me terminaba el mundo aún así no puedo culpar a mi padre por haber hecho lo que hizo le dio la paz y la tranquilidad a alguien que mucho la necesitaba y por eso yo lo perdoné desde entonces la casa ya no ha vuelto a sonar con las súplicas de mi padre pero su historia esa noche de terror y redención sigue acechando mis pensamientos recordándome la importancia de encontrar la paz en esta vida antes de emprender el viaje hacia el más allá esperamos que estas historias hayan sido de tu agrado comenta comparte deja tu like suscríbete activa todas las notificaciones nos escuchamos pronto alguien te observa en la oscuridad a oscuridad no 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 no